Gracias por la sintonía a toda la República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico que están con nosotros en este momento. Se abre el telón para recibir a un fenómeno de la música típica, Joselito y El Norte. El Norte Yo tenía una hembra llamada Lu María, yo tenía una hembra llamada Lu María, y ella no me quiere como me quería, y ella no me quiere como me quería. Ay, yo, como me quería, ay, yo, como me quería. Dice Lu María, yo tengo un tesoro, dice Lu María, yo tengo un tesoro. A mí hay que llorarme, porque yo no lloro. A mí hay que llorarme, porque yo no lloro. Ay, yo, como me quería, porque yo no lloro. Ay, yo, como me quería, porque yo no lloro. Oye, este es el norte, tú sabes Música Digo lala, yo tenía tres rubias y una me olvidó Yo tenía tres rubias y una me olvidó Pero yo me quedo con las otras dos Pero yo me quedo con las otras dos Ay, oye, con las otras dos Ay, oye, con las otras dos Música Joana Ureña, escucha Ah, pero va a seguir Oye, Coco Digo lala, dice Luz María, ahí en Boquerá Dice Luz María, ahí en Boquerá Y yo no voy a querer, pa' quien me le gana Y yo no voy a querer, pa' quien me le gana Ay, oye, pa' quien me le gana Ay, oye, pa' quien me le gana Tira, tira Tira, tira Tira, tira Lo conseguiste, llamaste tanto al diablo hasta que un día te escucho Y ahora con el enfrente de rodillas pides perdón Con la verdad no se juega y tú contigo jugaste Ahora te mata el miedo, la distancia y el olvido Con la verdad no se juega y tú contigo jugaste Ahora no me reclames, fuiste tú la que fallaste Has logrado que mi corazón te haga caso Que comprenda finamente que este amor es un fracaso Has conseguido que lo que yo sentí en mi pecho Se convierte en un despecho Finalmente no te quiero Cerca de mí, por favor vete ya No te quiero ver jamás Este patrolao con tu cariño no soporto Que me pidan perdón Sobre todo si el amor no es verdadero Has logrado que mi corazón te haga caso Que comprenda finalmente que este amor es un fracaso Has conseguido que lo que yo sentí en mi pecho Se convierte en un despecho Finalmente no te quiero Cerca de mí Cerca de mí Con la verdad no se juega y tú contigo jugaste Ahora te mata el miedo, la distancia y el olvido Con la verdad no se juega y tú contigo jugaste Ahora no me reclames, fuiste tú la que fallaste Has logrado que mi corazón te haga caso Que comprenda finamente que este amor es un fracaso Has conseguido que lo que yo sentí en mi pecho Se convierte en un despecho Finalmente no te quiero Cerca de mí, por favor vete ya No te quiero ver jamás Este patrolao con tu cariño no soporto Que me pida perdón, sobre todo si el amor no es verdadero Has logrado que mi corazón te haga caso Que comprenda finamente que este amor es un fracaso Has conseguido que lo que yo sentí en mi pecho Se convierte en un despecho Finalmente no te quiero Cerca de mí Cerca de mí, por favor vete ya No te quiero ver jamás Desde patrolao con tu cariño no soporto Que me pida perdón, sobre todo si el amor no es verdadero Has logrado que mi corazón te haga caso Que comprenda finamente que este amor es un fracaso Has conseguido que lo que yo sentí en mi pecho Se convierte en un despecho Finalmente no te quiero Cerca de mí ¿Quién, quién, 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 quién ¡Tú sabes! ¡Oye! ¡Es que el tipo me la anotas! ¡Tú no lo anotas! ¡Eh! ¡Sue! ¡Pas tu cariño! ¡Diablo, boño! ¡Pas tu cariño! ¡Pas tu cariño! ¡Pas tu cariño! ¡Pas tu cariño! Sé que no soy el hombre de tus sueños Sé que alguien más tiene papel de dueño Mientras que vive cuidándote en espada Yo me preocupo más con lo que escondes debajo de la falda Soy el mejor genio de lo que no deseas Te hago perder el tiempo Aunque por mi me veas Soy un mal necesario Para sentir tus santos Prende la luz conmigo Con que la cierran los ojos Sé bien que soy el malo en esta historia A ti me piensan feliz Y que te vuelves loca Y que te la motivo Para mentir Es que en un mal momento Aparece en tu vida Y que tu mala mente No le tienes tan salida Sé bien que soy el malo Y eso no se puede discutir Porque me sale todo lo pasado Te hago sufrir Con paramedica y altura Pero te aviso en corto De general soy malo Pero en la cama El malo es otro Oye Cuoco Díselo Que el malo es otro El norte Oíste Soy el mejor ejemplo De lo que nos deseas Te hago perder el tiempo Aunque por mi me veas Soy un mal necesario Para sentir tus santos Prende la luz conmigo Con que la cierran los ojos Sé bien que soy el malo En esta historia Sin final feliz De que te vuelves loca Y que te la motivo Para mentir Es que en un mal momento Aparece en tu vida Y que tu mala mente No le tienes tan salida Yo sé que soy el malo Y eso no se puede discutir Cuando me sale todo lo pasado Te hago sufrir Con paramedica y altura Pero te aviso en corto En general soy malo Pero en la cama El malo es otro Y vuelvo y te digo David Opeña Que el malo es otro Por esto le hacemos el coro Dice que yo soy el malo Y eso yo lo reconozco Pero no puedes negar Que en la cama el malo es otro Dice que yo soy el malo Y eso yo lo reconozco Pero no puedes negar Que en la cama el malo es otro Y eso yo lo reconozco 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 Oye, Giancarlo El malo es otro El malo es otro Bienvenida a cada uno de ustedes Mira, hasta aplausos Josélito Nos sentimos contentos Porque los aplausos Son de corazón Son de lo bueno Sí, sí Y tú sabes que cada vez Que venimos aquí A este programa Que es el programa Que nos vio nacer Nos sentimos como en casa Nos sentimos contentos Nos sentimos Nos sentimos como en buena noche Sí, nos sentimos como en buena noche Y cada vez que tenemos algo nuevo Pues lo venimos a exponer aquí Por primera vez Ahí sí Háblame de eso De lo nuevo que hay Ahora con el norte Bueno, hay un tema Que quisimos dar la primicia Aquí Incluso sin anunciarlo Es un tema que elaboró Isaías Leclerc Como otros tantos Que ha hecho con nosotros Se llama La Rompecorazones Es una adaptación De un vallenato Que está rompiendo En toda la costa colombiana Y hemos querido hacer Una versión Típico Con algunos toques Modernos Y algunos toques Urbanos Que creo que salió Bastante bien El invento Mira que bueno Rompecorazones En el mes de febrero Que es todo corazón Exactamente Aunque sean rotos Pero son corazones Pero son corazones Como debe de ser Hay un saludo Que tenemos que enviar Sí, sí, no Hay un saludo pendiente Vamos a hacerlo aquí Para Angélica García Mi ahijada Con mucho cariño para ella Que siempre está en sintonía De Buenas Noches Oh, Dios Ella quería Ella quería Una estrofa De la lagrimita Una estrofita Pero loca Complázala Un chin Una estrofita Un chin Un chin Sí Por ti Por ti yo no volveré A llorar Jamás No derramaré Una lagrimita No niego Que en mi pecho Llevo un gran dolor Pero algún día Se me quita Se me quita Se me quita Y se acabó Decisiones No se deja Llevo un gran amor Y me pide Un julio Para el diluvio En las tomas De las decisiones No se deja Llevo un gran amor Y le gusta andar solita Anda sola Solterita No tiene quien la enamore Le dicen la rompe corazones El norte Bazooka Con champaña a los tres Después de conmigo De manera doce Cuando le gusta El papisito doce Pa' luego de chica No me conoce Ay Me subo y me baja Le fumamos Un lugar relaja A las otras Le lleva ventaja Te repito Que se ha bebido En la punta y caja Se te digo Que conmigo Y le gusta andar solita Anda sola Solterita No tiene quien la enamore Le dicen la rompe corazones Y ella quiere Quiere beber Ella quiere Quiere bailar Anda sola Solterita Y conmigo Quiere rubia Ay Y me pide Don Julio Para el diluvio Un sonesto Para el estudio En las tomas De las decisiones No se deja llevar Con las emociones Y me pide Don Julio Pa' el diluvio En las tomas De las decisiones No se deja llevar Con las emociones Y le gusta andar solita Anda sola Solterita No tiene quien la enamore Le dicen la rompe corazones Ella quiere que la rompe corazones Que ella quiere Que ella quiere Que ella quiere Que ella quiere Quiere bailar Anda sola Solterita Y conmigo Quiere rubia Ay Increíble Increíble Y le gusta andar solita Anda sola Anda sola solterita No tiene quien la enamore Que ella rompe corazones Que ella quiere Quiere beber Que ella quiere Quiere bailar Anda sola solterita Y conmigo Quiere rubia Y conmigo Quiere bailar Y conmigo Quiere bailar Y conmigo Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar Quiere bailar Gracias.